En un parque en Colombia, haciendo visualización de datos en vivo, análoga y en el espacio público. Estoy con Nelly, yo soy Dani, y vamos a jugar la rayuela de la brecha de género, que es muy fácil. Todos jugaron rayo a la no, Nelly. Sí. Pues vamos. Lo que la rayuela intenta explicar en cada salto es las diferencias o similitudes que tenemos hombres y mujeres. ¡Vamos! Bueno, entonces, ¿qué nos dicen los datos? Hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Pues sí, o sea, la población es como similar, la densidad de población, las edades se distribuyen muy similar. En Colombia, el fenómeno de desmovilizados, ¿a quiénes afecta más? 75% de los desmovilizados son hombres y... 25% son mujeres. Pero si en vez de ver desmovilizados vemos cosas como los salarios, yo me tendría que sentar en esta parte bien acomodada, porque Nelly no gana tan bien como yo ganaría. ¿Por qué? Porque es una mujer. Los salarios evidencian que la brecha de género es todavía bastante amplia, entre los que ganan mucho, que son los hombres, y los que ganan poco, que son las mujeres. Y entonces, aquí es donde nosotros nos sentamos, porque al final así es como los datos nos explican cosas de nuestra vida. ¡Tarán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!